Vamos a arreglarlo todo en mi cama Dale pum, dale pum Dale, dale pum Dale pum, pum, pum Rompom, pum, pum A ti tu costal prohibido No lo escondes Picatón, picatón, picatona Picatón, picatón, picatona A ti tu costal prohibido Si me la haces Te la devuelvo para hacer las paces Por ahí me andé Una nota de rosa le encanta Se ve buena, pero No me llames que mi número cambié Si quieres que te lo dé A mí me miras en tu química Yo lo que yo estaría, baby, de la intimidad Porque la vida te lo quita, también te lo da Y no quiero verme Llorando por la esquina Perdido entre la noche Feeling like a psycho freak sometimes Trying to get connected, no wifi Amada mía Porque eres el motivo de mis alegrías Sintiendo tu mirada clavada en la mía Viviendo esta aventura de vivir la vida Tú sabes que por nada yo Hay otro pero no quiero Dime que sigues soltero Si tú me miras Vengo a un sitio más bajo que tú Y puta te pongo a mis pies Esta es la afgana más dura Que en tu puta vida vas a ver Me ayuda a salir de noche Es una bandida sexy atrevida Goose life 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 Mami me da igual Y no Es en un viaje Creo que eres mi droga No entiendes Que mi cuerpo se enciende Cuando tú me besas Cuenta el tiempo que esperé por ti Ahora no mereces verme así No es tu vida Solito en el coche Tú y yo en mi casa Vamos a terminar Bailando así Y no te vas tan Mi corazón Y no te Vamos a arreglarlo todo en mi cama Dale, 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 dale Dale, dale, dale Bum, 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 bum Rum, bum, bum, bum Le dice al corazón Que no tiene razón Hey, Siri Mdgo Bandolera Cazando bandolero ¿Qué hacemos con eso? Tú lo pendeció Me dice Mami Tú es tu es mío Lo despierto Y hasta dormió Tu amor Siempre Será Mi No, it's not the same As it was In this world Tiempo de rumbiar De disfrutar Mi cuerpo pide fiesta Solo le voy a dar Y en Instagram Subiré de todo Pa' que usted vea lo que se Hold on I don't wanna know What it's like When you're gone Ella está encendida Está loca y atrevida En la cama es una diabla Esa nena Así que es adictiva Papá 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 Mira lo que está Borracha Te sueño Con volverte a ver Y despertar El culo tengo un montón Creepy tengo un montón Bala tengo un montón Todas las cosas Que no te da Hablaro mi madre Me dice No cambies tu andar La vida es muy corta Pa' verla pasar La carta de amor Te enviaste a escribir Pensando tu beso Como los El primero Tu plan A No el tercero No pero Tú me Tú me dice ¿Cuándo y dónde? Sari dale pa' la zona del perreo Que te to... Pero nos estamos besando Oh Vamos ven acércate Oh Quiero ya sentirte más Oh Bésame aquí nomás Esta noche tú y yo Si nos vamos a joder Si nos vamos a joder Si nos vamos a joder Tu piel Se apodera de mí Veo la lluvia a caer Todos los míos vamos allá Soñando en grande na' más Nos vamos a hacer millos Te lo prometí a mamá No son cuatro y veinte pero lo vamos a aprender A tu amiga hasta la voy a hacer aprender Mientras va Y tú bailando en el agua Ha sido imposible Tú la dejaste encendida Ahora sueño con que ya vuelva Tú Tú la dejaste Y quizá no supe darme cuenta De que esta travesura Sallé en mi carro Mojando asientos Sé que tú Eh Donde quiera que estés Hay fiesta Que hay rumba Te llevo el receteo Lo que mandes perreo Hay fiesta Bombón Son un bombón Son un bombón Bombón Muevese Bones Muevese Bones What would you do Dinero, dinero Y no vamos a parar We're making it hot We're making it hot Dinero, dinero Y no vamos a parar ¿Qué forma te pido que vuelo? Tú me tienes contra las cuerdas Dime si es que Voy a salir corriendo Se nos ha acabado el tiempo Inmite That feels so alive And you hurt me so good Yo te quiero ser hentai Yo te quiero ser hentai Everybody up and down They're not in It's a movie Cuando tú quieras repetimos Lo que decimos Una vez más Y seguimos siendo amigos Como decimos Que aquí no ha pasado nada Cuando tú quieras repetimos Mami, ¿a dónde vamos? ¿Y en dónde estamos? Hablando de love Consumiendo yo Te soltaré No lo pensé jamás Y aunque debo dejarte En el olvido Nunca queda Que más pues bebé Así a saludar ya No es como tocar el cielo Soy consciente Que nacemos solos Pero quiero estar contigo Y en mi mente Solo imagino tus besos En la madrugada Yo vestida flow 2000 Yo vestida flow 2000 Y nos escondidas Yo sé que nadie dura para siempre Joder Yo ya no sé ni de quién es el perro Si fue la culpa y el miedo a la vez Seguiré siendo de las mías Me siento solo Aunque haya gente a mí Me remire Yo te buscaré Me tiene en tu mano Yo me dejo querer Para de te amar Déjalo ir Déjame pasar Me llevaste Soy tuyo Me robaste Te lo juro Tan solo dame un minuto Deja de No, no, you did me wrong Just one more cup of coffee before I go I know I better stop and cut the short No olvides y no vuelvas más Na, na, na Porque por ti yo ya no siento Na, 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 na ¿Cuál fue tu culpa? Que las mariposas se fueron Uh, it's the ride of your life Hold on, cause baby I'm my, I'm my chis A veces salgo vestido de Gucci A veces salgo vestido de Fendi Mami no me olvido de tu nombre En la calle, en la calle En la calle te andan diciendo Bienvenidos al show De una vida emborrado Bebé, yo soy la arena Y tú eres la ama La noche se hizo pa'l perreo Solo tú y yo en lo oscuro bien pegados I, 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 I Grande estilo it, yeah you know Que no move to Teme quién prueba tus labios Y tus besos Con quién pasará tu noche Entonces dime qué yo hago contigo Que el amor se fue, yo quisiera volver esa noche Cuando la noche arriba, caigo en tu espera Así es la vida, sí, it's just like baby Y ya no, quiero volver a aquel ayer donde tú y yo Éramos mucho más que amigos, ahora no Yo no te espero, aquí en el hogar de siempre Pa' ti, no aquí, chicantería aquí, pa' ti, no aquí, chicantería aquí, pa' ti Amigos saben que me muero si no estás y ya nunca estás Después de ti no hay nadie más, sabes que te quiero Tengo contigo un jardín lleno de dos, corazón de fuego Cuéntale, yeah, que te conocí en un party bailando Díselo, uoh, que de mí tú te estás en... Aunque sea un ratito y ya Y si supieras que ella está como Paco, como Paco, como pa' comer la... Así, vamos que quiero tu cuerpo sentir Así, así, así Dime las palabras que te gusta oír Así, así, así Quédate Gracias por nada Gracias por... Sentado en esa silla Y ya, y a través de una ventana Beb Sabes que yo tengo carro, cuarto y prenda Y en la cama varío Los besos te ha prendido Pero estás enfocado Ninguno anda pendiente al lío El panorama es un barco Y yo soy quien lo... Yo siempre haré lo que quiera Porque sé que van a llamar a hablar de mí Hay muchas falsas por la calle Con la mascarita de esa Quedan los recuerdos y las lágrimas Y un amor en tiempos de nunca Cuéntame cómo olvidar tus besos ¿Qué tengo que hacer? Son las rosas del camino Las espinas del ayer Que me trepa no pares Tú quieres cuando no se cu... No sé por qué cuando estoy borracho Yo quiero amarte Y aquí estoy yo sola Rota como una amapola Seca en medio de una ola No me quedan fuerzas para ahorita I've been dreaming about the West Coast I've been dreaming about some faces that I don't know No, 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 no De lo que hacemos Tú eres la reina de la noche Por tu mañana Quiero regresar el tiempo cuando te conocí Con esa sensación, baby Que tú causaste en mí Buscando... No le gusta la pena No, 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 no No le gusta la nana No, 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 no Ya sé Tienes la llave nueva que abre el alma No existe nada que llegue a entender Que eres la estrella que nunca se apaga Ya sé Porque amor es la estrella que no se apaga Porque amor es la estrella que no se apaga No quiere No es lo que más No significa aclarar la girlfriend No es lo que sacветa de la cabeza He básicamente no se apaga Que me מס, Walter Soy un canister Tienes que encontrar Tienes uno Todo te amo mamá, sabes que estaré aquí siempre pa' Me enamoré de ti, ciegamente Me enamoré de ti, alocadamente Siento que mi cama Quiero hacerte bailar sin calma Ganarte hasta robarte el alma Luego hacer cuerpo con mi cuerpo Tu boca con mi boca me hizo un traveso Te borbite la boca cada noche Acuérdate de mí Mientras yo intento olvidarte Acuérdate de mí Máscara de mañana Ayer y hoy, mañana Humo, humo El tuyo, nada Estás ahí, aunque no lo creas Creer en ti, es lo que te queda Venga, es una broma Más de la puta Que no me llores, que ya no creo en tu amor Ayer estaba en baile, tú no estabas solo sole Iba caminando por la vida con dolor y se acabó Y nada será fácil Pero si será posible El camino, el camino es duro, quien la sigue Si tuviera el carisma Si tuviera el valor Si tuviera algo para hacerte reír Si te digo lo que pienso Si te digo mis defectos Ya no es como antes Máscara de la estación Que ahora abandonada Sigue siendo Refugio que soy Cuando esta noche salgas a la calle Si no te olvides Como yo no hay nadie Suya ese ritmo Suya el latido en tu corazón Cuando esta noche salgas a la calle Y déjame ser la estrella Que baile en tu mirada Déjame ser la guerra Que le... Eres para mí Tan rica como en la mañana es Quiero llevar tu ropa en el atardecer Y hacerte el amor frente a la... Que viva la alegría Y que se quite Tengo la pena Yo quiero bailar contigo Junto bajo las estrellas Y hoy sigo aquí Viendo como pasa el tiempo Y hoy sigo aquí Derrumbando... ¿Qué pasa mami? ¿Qué es lo que ha pasado? Que no te quiero Y eso lo has notado Esta se nota Y yo he rebatado Me brinca otra Me tiene alocado ¿Qué pasa mami? ¿Qué es lo que ha pasado? Cada canción Cada palabra que escribí Hablan de mi guana nana De mi no sabe ni nana Pena por mi rapa pam pam Mira por todo No me sabe nana Mirarás pa' atrás cuando escuché mi nombre Era tu mujer Tú eras mi hombre Lo bien que lo hice No habrá quien lo borre Aunque hagas dinero Te sentirás pobre Como un niño al que enseñar No se cambia Me sigo preguntando cómo he acabado aquí Buscando cicatrices en las calles de París Me sigo preguntando cómo he acabado aquí Ya ¿Cómo he acabado aquí? Me sigo preguntando cómo he acabado aquí Buscando cicatrices Y ahora escribo mis canciones para coronar Yo nunca pierdo la fe Siempre me negaron todo lo que tengo Yo nunca pierdo Yo nunca pierdo la fe